En el capítulo anterior, después de mucho esfuerzo, de haber podido resolver un sinfín de complicaciones y con el pecho inflado de orgullo, dimos por terminada la camperización de nuestro motorhome para poder continuar esta aventura por África. Hoy les queremos mostrar la ciudad de Mexicali en México, la que no solo atrapó el sol, sino también nuestro corazón, para que vean y entiendan por qué siempre queremos volver. Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo les va? Para quien no nos conoce, mi nombre es Diego. Yo soy Jorgelina y junto con nuestro hijo Tomás, este loquito que está ahí atrás jugando, formamos la familia viajera creciendo en el camino. Llevamos ya más de 7 años dándole la vuelta al mundo. Hemos recorrido desde Argentina a Alaska y estamos preparando próximamente para seguir la etapa 2, para irnos para África. En este momento estamos en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California. Muy contentos, muy a gusto, ultimando detalles para todo lo que se viene. Pero hoy vamos a hacer un video que la verdad que esta ciudad se lo merece, porque es un destino que a nosotros nos tiene enamorados, no ha robado parte del corazón. Así que vamos a mostrar un poco de qué se trata todo este lugar, ¿no? Sí, definitivamente que Mexicali es una ciudad súper linda, con muchos detalles muy lindos para conocer, muy interesantes. Así que, por supuesto, como estamos acá, también la vamos a compartir con ustedes. Qué loco, literalmente, estar acá en el famoso muro, la línea como le llaman en Mexicali, está pegado más a no poder a lo que es Estados Unidos. Estamos andando por México, tenemos el muro, y del otro lado, Estados Unidos. Es muy loco la diferencia que hay entre un lugar y otro. Tenemos ahí unos bolitos del drone que les vamos a mostrar ahora, porque Mexicali es mucha ciudad, y con poco verde. Y del otro lado hay todas plantaciones donde es verde al máximo. Entonces es como muy contrastante de un lado y de otro. Pero muy loco andar por acá. Uno desde Argentina, ¿cuántas veces se escuchó de este famoso muro? Y tenerlo acá a un costado y estar viéndolo es como una sensación sumamente rara, Jor. Más viste por ahí cuando la gente te cuenta, sí, voy por acá, por esta calle, me toca ir al trabajo, y a veces veo a la gente como salta para el otro lado. Esas historias que son no como las que uno siempre ha estado escuchando de este lugar en particular. Y por otro lado esto también, la cantidad de filas de autos para cruzar al otro lado. Y lo que tarda, nos decían que a veces hasta 4 o 5 horas para poder cruzar. Es un montonazo de tiempo. Sí, hay por ejemplo, no sé, páginas de internet o lugares donde vos entrás y consultás el estado de la fila. Quiere decir, o sea, cuánto tiempo está habiendo de espera para poder cruzar. Quiere decir, o sea, cuánto tiempo está habiendo de espera para poder cruzar. Bienvenidos oficialmente a la ciudad de Mexicali. Vamos a conocer su historia, un montón de cosas y riconcitos y lugares que nos va a encantar compartirles a ustedes. Con varias sorpresas también que se vienen. Sí, muchas cosas lindas. Pero contame un poquito de la ciudad, o sea, es una ciudad súper joven, ¿eh? Sí, una ciudad jovencita donde la verdad nos llama mucho la atención porque es muy colorida y prácticamente no se encuentran casi edificios. Es una ciudad plana, bajita y muy, muy linda. Pero que tiene ahí como un detallecito porque es una de las ciudades donde se registran las temperaturas más altas en un verano bastante largo donde la temperatura no baja de los 40, para que te des una idea. Imagínate que usan el eslogan de Mexicali, la ciudad que atrapó el sol. Claro, pues se lo compraron todo completo. Y además tiene otra cosa que está muy buena y es la etimología de la palabra del nombre. Porque Mexicali es como una conjunción de México y de Cali de California. Y a su vez la ciudad hermana, la que está del otro lado de la famosa línea del muro este que divide México y Estados Unidos, es Caléxico, donde también Cal de California y Éxico de México. Tenemos guía turístico de lujo. ¿A cuánto llega la temperatura acá en Mexicali, en el pleno verano? Registrado hasta arriba de 50 grados. Mexicali también es famoso por tener un récord Guinness, que es muy chistoso la situación de que pasó. Fue registrado con récord Guinness en la rosca de Reyes, es algo que se celebra acá en enero, el 7 de enero. La rosca de Reyes la hicieron por la calle de los presidentes. Realmente no recuerdo cuántos kilómetros fueron de rosca, ¿no? Pero hubo un tema ahí chistoso, ya que una señora se robó un cacho de rosca, de pan, pues. Los muchachos de los que estaban haciendo un concursando sobre la rosca de Reyes tuvieron la grandiosa idea, como que se imaginaron de que iba a pasar un accidente así y ya tenían cachos de pan listos por si llegaba a pasar algo así. Y la señora se fue con su rosca bajo el brazo. Sí, 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 se fue y así como dicen ustedes, dejáme hinchar las pelotas. Y se llegó su camino. Y lo más chistoso que yo se video, se hizo como un meme muy viral de esa historia y ya la había visto, pero no sabía que era acá en Mexicali. Si tenemos a que hablar de historia de Mexicali, tenemos que venirse a este lugar porque hay mucho sobre la cultura china. Sí, exactamente. Es impresionante cómo está fusionada la cultura china con todo lo que es la cultura mexicana. Y en realidad lo que tiene es que los primeros inmigrantes chinos que llegaron hacia acá eran traídos desde Estados Unidos como peones para trabajar la tierra, para la construcción del ferrocarril. Les contábamos antes, en esta ciudad hacen unos calores terribles en verano. Entonces habían construido toda una ciudad inmensa pero subterránea. Toda por debajo de la tierra para poder mantenerse un poco más frescos y poder resguardarse de estos calores y de estas temperaturas tan altas. Este callejón era por donde estaban, o sea, todas como las bajadas a todos los túneles subterráneos que había aquí abajo. Había dormitorios, había fumaderos de opio, había negocios, había como lugares así como templos para el culto que ellos profesaban. O sea, había un montonazo de cosas y todo debajo del piso. Y se ha arraigado tanto la cultura que si vos venís a Mexicali y hablas de comida te habla todo el mundo de ir a comer comida china. Que también se ha ido adaptando al gusto del mexicano y en la comida china han utilizado por ejemplo el chile y las comidas son más bien picantitas y tienen como ese toque. Si yo vivía en el año 1940-50 y tenía ganas de ir al cine, si hablaba español me iba perfecto. Sí, sí, te iba perfecto con el resto de la sociedad pero resulta que en esa época acá en Mexicali había solamente dos cines y los dos pasaban exclusivamente películas chinas. Siguiendo un poquito con la historia de Mexicali estamos acá con Luis Enrique que nos va a contar un poquito de qué trata el museo donde nos encontramos. Este es el museo de la comida china mexicalense, se llama Huac el Museo. Básicamente para nosotros nuestra comida típica es la comida china mexicalense. Obviamente es muy diferente a la comida china tradicional. Esta es más salada, más picosa, más grasosita pero la verdad por algo es considerada la mejor comida china en México. Tenemos más de 350 opciones de restaurantes aquí en la ciudad. ¿Te compraste el show, Mahochchi? No, no, ¿sabes qué? Yo te dije, no era para México, era para Hollywood. Era, sí, 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 había que haber hecho la parada por allá. Estamos yendo a un lugar súper tradicional de acá de Mexicali que Oscar nos está llevando. Se llama el Rulli Fiu-Fiu, ahora van a darse cuenta por qué le dicen Fiu-Fiu. Va a compartir un poquito ahí que nos cuente un poco la historia de las comidas mexicales y sus tradiciones. Pero es muy raro por qué se llama Fiu-Fiu y ahora lo van a escuchar. Fiu-Fiu-Fiu es buenísimo porque esto pasa con cualquiera que pasa por acá. La tradición, aparte de sus comidas, es que vos pases y... Por eso se lo conoce como Rulli Fiu-Fiu. El detalle interesantísimo que me parece maravilloso es que no solo te responde el silbido, sino que te lo responde con el mismo sonido que vos lo hiciste. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Es como uno de los lugares más tradicionales y más típicos de acá de la ciudad. Y lo que más nos llama la atención es que a la hora que vos pases está así. Siempre lleno, pero lleno de gente. ¿Cómo es un fin de semana este lugar? Porque vinimos día de semana, está tranquilo, pero un fin de semana... No, un fin de semana aquí está repleto, repleto de gente. Lo que es esta área está llena de gente, el área del comedor ahí atrás que tiene una carpita Rulli. Tiene muchas ciguitas llenas de gente. Y se hace un quilombo de gente aquí. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Lo primero que te quiero, yo te quiero preguntar, es que me cuentes un poco de la historia esta del fiu-fiu y del silbido, que me encantó. Me pareció super. Hay algo muy tradicional aquí que ya transformó hace 30 años. Un tío que más descanse, inició el chiflando. Pasaba la gente, lo saludaba y le hacían... Entonces, como que le fue dando gusto eso a la gente. Y ya la gente pasaba y le pasaba para decir... El sonido del carro, del Jackson, lo limitaba él con el silbido. La gente lo empezó a ver como algo así como que muy chistoso. Pasaba la gente y hace un saludo. Y nosotros tenemos que regresar el saludo. Y ya ponemos como discípulos muy conocidos por el producto que manejamos. Los voy a invitar. Vamos a hacer unas preparaciones. Para que ustedes y su público vean de lo que estamos capaces, los cachanillas. Sí, ahí era ahí. Este es el grano. Son los rigoritos que contienen lo que es el chorizo, tocino, jamón y carne molida. Y la preparación de casa. Y esta es lamentada carne asada. Lo que no puede faltar aquí en Baja California. No puede faltar esto. Esto viene siendo el queso amarillo. Queso para nachos. Y estos son los tradicionales tamales. En todo México no puede faltar. Estos son de res. Y estos son de piña. Son dulces y enchilositos. Y este lado es el tradicional champurrado que se maneja cada invierno. Este son inventos personales. O sea que aquí en Mexicali van a querer llegar a conocer esto. Pues afortunadamente no van a poder ir a ningún lado. Hasta aquí con Rulis. Este es el tamal preparado. Así lo mencionamos nosotros. Se ha hecho tan popular aquí en Mexicali. Que la verdad que bendiciones para uno. Ese es el tamal preparado. Churros soprien. Llegan churros. Chili beans. Carne asada. Queso amarillo. Queso cotiza. Y salsa de la mano. Se mezcla. Nos queda un batido de esta manera. Y se sirve. Estos churros son muy clásicos. Aunque ahorita ya las nuevas generaciones no los conocen. Estos son los churros super. Rulis, ¿dónde te encontramos? Es República de Chile 438, Colonia Alamitos. Mexicali, Baja California. En la red es mi muy sencillo Rulis Rulis Oficial en Facebook. Y es lo único que tengo nada más Facebook. Rulis, Rulis, YouTube. Vos que has probado un montón de platos acá. ¿Cuál es el que más te gusta? Un día de mucha hambre. Me pido un tamal preparado. Que está deli. No, 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 no. Es muy loco porque hay un local exclusivo de Coca-Cola. Y su lema es la última Coca-Cola del desierto. ¿De dónde viene ese lema? Ah, ok. Bueno, a lo que pasa es que aquí en Mexicali, cuando tú cortejas mucho a una muchacha y no te hace caso, se le dice a la muchacha como, ay, ¿te querés la última del desierto? Entonces la empresa Coca-Cola agarra el nombre ese como la última del desierto. Es buenísimo. Están en todas tus muchachos. Te vamos a primir, te vamos a sacar provecho, Oscar, que vos conoces todas las zonas, sos saliendo de aquí, de Mexicali. 33 años viviendo aquí en Mexicali, pues. Me contabas que Coca-Cola tiene, como sería la competencia, que es acá el lugar de Blancanieves. Blancanieves, así es. Blancanieves era una refrescaría de los años 50, 60. Entonces me cuentan mis abuelos, cuando vivía mi abuelo, que acá se venían todos a lo que era como cortejar a las muchachas, o cuando andaban apenas saliendo. Era como, ay, vamos al Blancanieves. Entonces lo que todo se mira acá ahora, de carros nuevos. Antes se miraban obviamente de carros nuevos, pero de ese año, pues. Entonces esta era como la manera de salir a una refresquería, a tomarse un helado, un hamburgueso, un hot dog. Era acá en el Blancanieves. Y mientras conquistara a tu abuela. Ah, conquistara a mi abuela, ¿no? Mi abuelo, obviamente, ¿no? Era lo que se hacía antes. ¿Qué diferencias que uno puede encontrar en tan poquito tiempo? Porque nosotros hace dos años que estuvimos acá. Claro, era Peña plena pandemia, y todo esto estaba súper cerrado, o sea, como abandonado. Sí, eso. Yo recuerdo así como que lo recuerdo como abandonado, como que todo así como medio descolorido. Y nada que ver, nada que ver. Está súper lindo. Está todo súper lindo, súper iluminado, con música. Sí, muchos barcitos, lugarcitos como para tomar algo. El cine culto, que es un restaurante así muy temático. Va, un montón de restaurantes adentro y cervecería. Como que lo encuentro súper lindo y súper cambiado en tan poquito tiempo. Sí, y mirá, pensá que estamos en un día de semana, o un día de noche de semana, donde generalmente no se junta tanta gente. Y sin embargo, sí hay un montón de gente en todos los lugares y cómo está todo tan bonito. Cómo ha cambiado tanto en tan poquito tiempo. Me imagino que todo lo que conocimos de La Baja también va a ser muy distinto a lo que vimos en pandemia, que es lo mismo. Estaban cuántas playas cerradas, cuántos lugares que no pudimos ingresar y que ahora tengo unas ganas y una emoción para ir. Así que suscríbanse, porque todo eso se lo vamos a mostrar. El enano quedó molido y desmayado en la cama del recorrido de todo el día. Pero qué lindo, qué lindo Mexicali. Me sigue enamorando cada vez más esta ciudad. Sí, esta ciudad definitivamente nos gusta y siempre vamos a querer volver a visitarla y a disfrutarla. Basta de dar vueltas, se viene ahora. Mañana tenemos turno a la mañana con Mercedes. Vinimos acá obligadamente también, por otro lado, a solucionar varias cuestiones mecánicas. Pero como ya veníamos enfocados en lo que era la camperización, decidimos primero terminarla para ahora sí ponernos a hacer esos arreglos necesarios, no solo para ir a África, sino para poder continuar camino. Tal cual, sí. Pero bueno, como ya no depende de nosotros, porque no es algo que podamos hacer nosotros, entonces ya sí toca irnos ahí con alguien de afuera y bueno, ya mañana vamos a ir a Mercedes Oficial. Esperemos poder solucionarlo. Son muchas cosas las que le tenemos que hacer. Temas de embrague, temas de las pérdidas famosas de combustible que tantos dolores de cabeza nos han traído. Así que es momento de ponernos con eso, así lo podemos solucionar para continuar nuestro camino a recorrer toda la baja. Mándenos fuerzas para que salga todo bien. Nosotros nos enteraremos mañana. Ustedes entrarán en el próximo video. Gracias por acompañarnos, como siempre. Y cuéntenos ahí en los comentarios, ¿qué le pareció la famosa ciudad que atrapó el sol? Para nosotros, maravillosa. Déjenos a ustedes a ver qué les parece. Dale y déjenos un like. Suscríbanse a este canal para seguir compartiendo toda esta gran aventura. Que nos vemos en el próximo video.